Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 11 al 15. Dice así la palabra de Dios. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual hoy llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido sea por palabra o por carta nuestra. Existe un sistema anticristiano que opera en el mundo, que se revela contra todo lo que procede de Dios y pertenece a Él, que está entretejido de artimañas malignas para cegar el entendimiento de la humanidad, y mantenerla así cautiva en pensamiento y alma, en el libertinaje moral o en las falsas religiones. Es un poder engañoso que está vigente, que busca obstaculizar la verdad misma con todo su vigor, para que no sea revelada al corazón del hombre, y así no entra al reino de Dios, pues se encuentra en oposición contra la verdad misma, contra la vida misma, y por ello en contraposición de Jesucristo, la luz de los hombres. Juan 1.4 ¿Quién es el camino? La verdad y la vida mismas reveladas. Así también está en contra de la iglesia y de la sana doctrina. Juan 1.4 Según podemos ver en 1 Juan 2.22 También es permitido por Dios, bajo su soberanía, porque es una forma como Él decreta su juicio a las naciones que rechazan el Evangelio. Así muertos en sus delitos y pecados, Dios los abandona del todo, quitándoles todo freno moral y toda buena conciencia que su soberanía antes mantenía, para que caigan entonces en un abismo más profundo de desenfreno moral y de toda irracionalidad. Así no oigan con sus oídos, ni vean con sus ojos, ni de corazón entiendan, no se conviertan ni sean sanados. Así hoy vemos, por ejemplo, el antinomianismo, que significa antilei, como en el primer siglo. Y afirma que una vez en Cristo somos libres para no guardar los mandamientos de Dios, especialmente los del antiguo pacto, porque Cristo ya lo hizo. Así entonces somos libres de cometer pecados. Sin embargo, con esta falsa doctrina, tales personas no pueden ser cristianos, porque nosotros hemos muerto al pecado y ahora andamos conforme al Espíritu. Así también Romanos 3.31 dice, Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y si confirmamos la ley por medio de Cristo, esto es en tiempo presente, es porque esta ley sigue vigente, no para salvación, pues nunca lo fue, sino para confirmación de la fe, para convicción de pecado. Por lo tanto, Santiago 2.26 dice, La fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. ¿Y qué obras sirven para confirmar nuestra fe de que somos verdaderos hijos de Dios? Las obras de la ley. Pero no para valernos de nuestra propia justicia, sino para que sean producto de frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Del arrepentimiento según Dios para salvación, como el apóstol Pablo lo trata en Primera de Corintios. Por lo cual, si nueve mandamientos de los diez en total, muchos están de acuerdo para obedecerlos, nos olvidaremos del que menos atienden, que en este caso es el cuarto, y corresponde con el día de reposo o el día del Señor. En cambio, de la iglesia primitiva aprendemos cómo Pablo predicaba hasta tarde en la noche, y se reunían los hermanos en las casas, pero no se iban a festejar a los coliseos romanos, ni se iban a hacer negocios en las plazas, sino que con piedad se alejaban del mundo, firmes en su vocación, firmes en su llamamiento, para no hacer las cosas que el mundo tenía por moda, sino para deleitarse en su Señor. Así debemos hacer nosotros. Y si alguno no tiene en cuenta, este mandamiento está siendo engañado por las ideologías de este mundo. Para que no conozca la verdad. O si la conoce en parte, para que sea desviado de ella. Por eso debemos saber que este poder no sólo se manifiesta contra los incrédulos, no solamente es para ellos, sino que este poder también busca influenciar en la vida de los cristianos para aplacar su fe, para incitarles a no luchar por la santidad y la piedad, pues busca intrometerse en las iglesias para atraer la apostasía. Por lo cual, ahora trataremos dos consideraciones que la palabra de Dios nos enseña sobre este poder engañoso. La primera es, la soberanía de Dios manifiesta en este poder. Y la segunda, corresponde con el llamado a la iglesia contra este poder. Veamos el primer punto principal. Y este tiene dos aspectos. La soberanía de Dios en permitir la obra del diablo y en condenar al impío. Veamos el primer aspecto del que estamos hablando. El versículo 11 del pasaje dice, Dios les envía un poder engañoso. Pero Dios no es el autor del poder engañoso, sino que este poder hace parte del mal que proviene del diablo y de la naturaleza adámica. Dios como soberano permite el pecado y el poder engañoso con el propósito de que todo conduzca a la exaltación de su gloria, para su complacencia en la redención de sus elegidos y en el juicio también de quienes rechazan el Evangelio. Porque Él se reserva pacientemente su juicio definitivo, solo para su gloria. Como así también restringe el pecado para que el ser humano no termine destruyéndose a sí mismo de forma instantánea, sino que por el Evangelio, el Espíritu Santo añada más elegidos a su pueblo. Así si recordamos la historia de la Torre de Babel, vemos que Dios restringe el alcance del pecado que los hombres ya habían determinado en sus corazones. Y entonces confunde las lenguas para que no se edifique ni un centímetro más de lo que ya había determinado permitir. Así sucede a lo largo de la historia. El gnosticismo del primer siglo que negó la encarnación de Cristo. El paganismo con su politeísmo y extraños sacrificios humanos. El oscurantismo de la Edad Media que limitó el conocimiento a unos pocos con el fin de subordinar a los demás. Así también como el nazismo, el marxismo y el nihilismo. Corrientes políticas que han llevado a tomar acciones atroces con el fin de perseguir a sus opositores y así lograr sus viles propósitos. Todos estos ejemplos han sido fuertes opositores del cristianismo sin poder vencerle. Y aunque permean nuestra sociedad y hacen un gran mal, todos sus efectos malignos han sido restringidos por el poder de Dios para que no tengan un mayor alcance de lo que Él ha determinado permitir. Sin embargo, el Señor permitirá que por el mismo rechazo a la verdad, a Jesucristo, la luz de los hombres, estas corrientes de humana sabiduría extravíen de la verdad a las naciones. Así sucede en la modernidad, con las nuevas ideologías que atacan los valores cristianos para que el hombre no estime la verdad sino la mentira. Por lo cual, Juan 3.19 dice, Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero, ¿a qué valores cristianos se presenta oposición hoy en día en la sociedad que vivimos? A aquellos que promueven la unidad de la familia, la educación de calidad para los hijos, los roles del padre y la madre a favor de su hogar y el matrimonio vigoroso y santo. Podemos ver el ejemplo de estos valores en la Europa protestante de antaño. ¿Pero qué tenemos en el mundo moderno progresista de nuestros días? Donde se defienden con gran celo los derechos humanos y libre expresión. Donde los gobernantes y políticos de turno prometen un mundo ideal. ¿Dónde está el progreso que dicen muchos haber alcanzado o querer luchar para alcanzarlo? Ahora, vemos que es cierto que el ser humano al haber desplazado a su creador se ha ido en pos de sus vanas imaginerías. Creyendo que son sabios en su propia opinión, Dios los entrega a un poder engañoso por medio del diablo. Y así pasamos a este segundo aspecto del primer punto que es que la soberanía de Dios permite este poder engañoso para condenar al impío. Las ideologías de este siglo han llenado de prejuicios infantiles todos los corazones para que al escuchar tan solo el inicio del mensaje del evangelio de repente rechacen tajantemente que se les siga comentando al respecto. Su mente y alma se llenan de desprecio y empiezan a juzgar al cristianismo como un fanatismo religioso sin sentido. Sin embargo, si están dispuestos a aceptar falsas promesas de un sistema mundano que no hace sino desintegrar más la sociedad, debemos tener en cuenta que en cada momento específico de la historia se han preparado las circunstancias sociales, culturales e intelectuales para que el cristianismo sea popularmente rechazado, así tal cual es hoy. Así el pensamiento liberal de la ilustración desencadena más adelante la revolución sexual, el feminismo, el individualismo, el relativismo y todo lo que desemboca en la corriente del ateísmo. Así el hombre de la modernidad vive en un sistema mundano que se opone a la verdad del cristianismo hasta nuestros días. Sin embargo, el problema de la actualidad es que el cristiano, el cristianismo está siendo rechazado encubiertamente y parece estar siendo aceptado públicamente debido a que socialmente le han cambiado su imagen para disfrazarlo de progresismo, le han quitado su verdadero cuerpo doctrinal para enseñar como doctrinas como doctrina mandamientos de hombres para darle al hombre la religión que quiere practicar y en la cual sentirse bien consigo mismo. No es de extrañarse con esto que entonces ahora los falsos cristianos acepten a los guays o a todo el colectivo ABC Dario. Pratiquen espectáculos paganos de falsa adoración y culto a la carne. huyan de aplicar la disciplina bíblica para luchar contra el pecado eviten predicar la palabra fielmente para exponerse al arrepentimiento y proclamen un evangelio diferente donde Dios ama al hombre tal cual y no hay que preocuparse ni del pecado ni de la santidad pero esto no es así. Así se amontonan entonces muchos conforme a las concupiscencias de sus corazones pero el Señor lo que demanda es un corazón contrito y humillado en arrepentimiento vestido de la justicia perfecta de Cristo para hacerle acepto a Él pero algunos pueden decir ah los cristianos así son unos radicales no no tienen amor no nos hablan sólo de un Dios severo que sólo quiere juzgarnos e imponernos que hacer sin embargo el que mora en los cielos se reirá Salmos Salmo 2.4 El que mora en los cielos se reirá he aquí el inicio del juicio de Dios que se reserva pacientemente para todos aquellos que pretenden librarse de Él y presentarle fuerte oposición así como todas aquellas iglesias que creyéndose autosuficientes sin velar por el verdadero Evangelio pretenden que Dios les bendiga y les tenga por hijos pero ¿por qué un poder engañoso puede involucrarse en aquellas llamadas iglesias? porque es la estratagema del maligno para que a los hombres no les alumbre el mensaje del verdadero Evangelio Dios lo ha permitido porque los ha entregado a las concupiscencias de sus corazones para que no oigan no vean no consideren no se conviertan no sean sanados sino que sean condenados eternamente debido a que se hicieron sabios en su propia opinión cambiando la gloria de Dios ahora prefieren gloriarse en sí mismos y vivir para sí mismos ya no quieren saber la ley moral ya no quieren sufrir la sana doctrina la nueva religión son ellos mismos aunque pronto ni sabrán quienes son ellos mismos como ya no saben y temen definir quién es una mujer así puede verse en redes como al preguntarle a los hombres en las calles cómo definen a una mujer se quedan enmudecidos ante el temor y la expectación del público así también podemos ver en las calles cómo los animales domésticos son humanizados a modo de tenerlos por hijos pero también vemos cómo el ser creado a imagen de Dios es deshumanizado iniciando por desestimar su vida en el vientre de su madre y llamarlo interrupción voluntaria del embarazo aquí hago una aclaración para decir que el aborto no sólo se concibe como un acto voluntario sino patológico es decir también el aborto es un hecho involuntario debido a problemas de salud de uno o ambos padres donde estos pierden a sus hijos sin embargo con la interrupción voluntaria del embarazo catalogan a los abortos voluntarios como un producto orgánico de desecho y normalizan el hecho al llamarlo interrupción como si de interrumpir algo sin valor se tratara ahora para los niños que sobrevive entonces se les impone todo intento de confundirle sobre su naturaleza corporal fisiológica y mental para que adopten la ideología de que están atrapados en sus mismos cuerpos y así cuando a un pequeño niño no se le permite conducir en una autovía con 120 kilómetros por hora de límite de velocidad resulta que ahora se le permite decidir sobre qué piensa de su misma naturaleza evitando así darle la verdadera educación en la que requiere ser instruido por la inmadurez de su pensamiento y el desconocimiento del mundo en el que ha empezado a vivir pero no sólo eso sino que ahora le imponen leyes para que que prohíben la intervención psicológica médica y religiosa sobre aquellos niños que deseen someterse a tratamientos hormonales para cambio de sexo aparente con el fin de que no se les aconseje evitar estos tratamientos y abandonar sus deseos porque eso lo catalogan como tortura a su desarrollo así entonces condenan aquellos niños a someterse a un proceso irreversible antinatural y perjudicial para su salud así es en este mundo habitamos ahora por lo que escrito está el mundo entero está bajo el maligno primera de juan 5 19 así que el dios de todo conocimiento que ha dotado al hombre de racionalidad para que se asombre ante él y sus obras y pueda adorarle ahora entrega al hombre a toda irracionalidad en la cual decidieron caer para hallar ciencia fuera de dios e irse en pos de ellos mismos y de sus ídolos así que los entrega al poder engañoso para que vayan a la condenación eterna sin embargo para todo aquel que de corazón se arrepiente de sus pecados y cree en jesús como su señor y salvador para iniciar el camino de la santificación entonces el señor jesús le recibirá como miembro de su iglesia universal y le dirán el fin ven bendito de mi padre vayamos ahora al segundo punto principal este es el llamado a la iglesia contra este poder en el versículo 15 del pasaje vemos dos aspectos a la cual la iglesia es llamada y estos son a estar firmes y a retener la doctrina veamos el primero estar firmes significa o implica no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina que se imponga por moda ni velar tampoco por complacernos a nosotros mismos pero porque somos llamados como iglesia a permanecer firmes la advertencia apostólica en primera de corintios 15 2 dice si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos si no creísteis en vano esto quiere decir que si estamos llamados a estar firmes es porque de esta forma confirmamos nuestra vocación de verdaderos hijos de Dios al luchar contra las acechanzas del maligno y contra este poder mundano para no ceder ante sus influencias no participando de las obras infructuosas de las tinieblas sino reprendiéndolas sin embargo este poder maligno intenta desviar a la iglesia de los estándares de Dios en busca de que implementen el culto doctrinas de hombres y no mandamientos divinos y podemos preguntarnos ¿en qué doctrina la iglesia está siendo atacada hoy en día? de forma resumida podemos establecer tres advertencias principales que podemos extraer de apocalipsis la primera de ellas es dejar el primer amor para todas aquellas iglesias que poseen un gran celo por la sana doctrina y presentan fuerte oposición ante las malas enseñanzas siendo columnas y baluartes de la verdad en sus regiones sin embargo algunas pueden estar perdiendo su primer amor cuando se tienen un conocimiento teórico de la verdad pero no se aplica en la vida de santidad a la cual somos llamados este primer amor enfatiza el amor por Cristo y secundariamente el amor al proje ocurre cuando descuidamos las meditaciones sobre el evangelio y nuestro orgullo se eleva por tener una mejor doctrina que los demás como así también implica descuidar la buena comunión entre hermanos y no luchar por restaurar la hermandad en Cristo que Dios no nos diga has dejado el primer amor veamos el segundo la segunda advertencia esta consiste en no tener una doctrina purificada para aquellas iglesias que son verdaderas pero están ahora siendo debilitadas por las falsas doctrinas que la están llevando a tolerar el paganismo la inmoralidad tales como no aplicar la disciplina bíblica a todo miembro que requiera ser laxos con el pecado de los que están en su congregación buscar hacer actividades para atraer público descuidando la predicación de todo el consejo de Dios el evangelio el arrepentimiento la santificación y despreocuparse por el conocimiento de la teología bíblica y sana que es la que se requiere saber para presentar oposición al mundo así entonces caen en presentar una adoración que Dios no demanda una santidad que Él no acepta y una predicación que Él aborrece como aconteció con los profetas apóstatas del antiguo testamento que dijeron Dios dice tal cosa enseñando malas doctrinas en su nombre tales como la incorporación a la liturgia de espectáculos ridículos de un hablar sin sentido como si el don de lengua se tratara tales como la incorporación de grupos musicales contemporáneos que toquen a todo volumen desde sus instrumentos cuando su corazón no está derramado a Dios ni buscan andar en santidad con toda humillación y arrepentimiento tales como la participación de mujeres y hombres en la liturgia cuando no se les enseña en qué consiste el verdadero servicio a Dios y en qué consiste la verdadera adoración cuando de hecho que participe la mujer ya está mal como así también cualquier hombre que no esté bajo la aprobación de los ancianos o el pastor ni tenga una vida piadosa aquí no debemos dejarnos influenciar por el sensacionalismo sino procurar adorar en espíritu y en verdad pero es que el resolver esto debe llevarnos cada día a meditar estoy adorando con entendimiento con mis afectos derramados a Dios y buscando ofrecer una adoración grata tal como lo demanda o vengo a cantar porque me lo enseñaron ya desde niño porque ya me acostumbré porque vine a reivindicarme ante Dios para ver si me perdona o porque mi corazón se alegra con esas melodías y tengo una sensación mística de que siento a Dios con todo esto deseamos de corazón adorar a Dios o solo queremos adorarnos a nosotros mismos obtener de Dios la bendición para luego volvernos a nuestros pecados vayamos ahora a esta tercera advertencia y que consiste en tener una apatía y sopor espiritual para aquellas iglesias que no son ni frías ni calientes y se complacen en su autosuficiencia y no en el verdadero evangelio han llegado a predicar el humanismo como si Dios fuera el hacedor de sus anhelos y de sus deleites y no se han esmerado a predicar todo el consejo de Dios han velado por tener a sus miembros contentos pero no en presentarlos en santidad a Dios por lo cual son las que están pronto a no seguir siendo consideradas como iglesias tal cual se le advirtió a la iglesia en la odisea pues hoy están más llenas de inconversos y están ofreciendo liturgias a ellos mismos descuidando el auténtico cristianismo y claro hay iglesias que en realidad no tienen nada de iglesia sin embargo el llamado en contra del sopor espiritual también está dirigido a cada uno de nosotros como hijos de Dios como dice el apóstol en Romanos 13 11 conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño es ya hora de levantarnos del sueño de dejar la indiferencia espiritual para que nos ejercitemos en la piedad procediendo como Romanos 13 14 vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne se trata de cultivar nuestra mente con las meditaciones de la palabra divina y trabajar fuertemente en la mortificación de nuestros pecados velando por todo aquello que puede sernos ocasión de caer es así que si mi pecado es la envidia por el bienestar de mis hermanos entonces debo empezar a meditar en las promesas que me han sido dadas en Cristo recordar todas las ocasiones donde puedo ver la misericordia de Dios manifiesta a mi favor cada día y arrepentirme por mi ingratitud así también debo orar por ellos y darle gracias a Dios por las bendiciones que les ha otorgado como así también alegrarme por ellos y felicitarles de corazón por sus cometidos y si de repente se me da la oportunidad de hablar mal de aquellos hermanos entonces pueda determinar en mi corazón no contaminarme en cosas inmundas sino deleitarme en los consuelos de mi padre para que no caiga ante esta oportunidad sino que mi corazón santifique al Señor cada vez más y pueda cumplir con el mandamiento de hablar cosas edificantes y no inmundas la oportunidad de santificar a nuestro Dios en nuestro corazón bueno allí la tenemos veamos el último aspecto de este segundo punto principal que consiste en retener la doctrina pero ¿cuál doctrina? la doctrina apostólica aquí no debe permitirse que el ser humano tenga la arrogancia de querer mejorar la doctrina para hacerla más inclusiva para hacerla más moderna sino que se humilla a sí mismo y se someta a los preceptos que Dios ha definido la iglesia está llamada por Dios a que preserve su doctrina y esta no debe contemplar según 1 Timoteo 1 Nueva al 10 a los transgresores y desobedientes a los impíos y pecadores a los irreverentes y profanos a los parricidas y matricidas homicidas pornicarios sodomitas secuestradores mentirosos y perjuros y todo y para cuanto se oponga a la sana doctrina aquí para cuanto se oponga a la sana doctrina incluye todo aquello de lo cual Dios no ha decretado para su iglesia y se opone a los principios de las escrituras como a la idolatría Cáratas 5.20 a todo aquello que no es Dios el libertinaje moral y el fuego extraño en la adoración ofreciendo un culto al Señor como Él no ha demandado a la humana manera de ver las cosas por eso mis hermanos la iglesia es columna y baluarte de la verdad porque ha sostenido la verdad siempre la cual ha sido revelada por Dios y nuestro Señor no cambia por lo cual Dios no nos manda a llevar nuevas estrategias de evangelización de santificación o de adoración sino que siempre retomemos las sendas antiguas y andemos por ellas la senda antigua del arrepentimiento la senda antigua del clamor y del sacrificio vivo con un corazón humillado para vivir para la gloria de Dios y no intentar innovar para mejorar por nosotros mismos la iglesia por lo cual el Señor nos dice en Jeremías 6 16 paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cual sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas mientras el mundo y los falsos cristianos quieren innovar y rechazar el evangelio y el cristianismo como anticuado y radical el Señor mismo en cambio nos dice andad por las sendas antiguas pero ¿qué implica andar por las sendas antiguas? significa reformar no innovar la iglesia del Señor necesita reformarse cada día porque las acechanzas del maligno vienen cada día sobrevienen cada día como nuestros antiguos hermanos del pasado debemos tener el lema de toda una vida para la gloria de Dios y no toda una vida para mi propio placer pero ¿cómo podemos empezar a actuar ante tales circunstancias? ¿cómo podemos tener presente el poder engañoso de nuestros días y esta oposición que nos va a venir debemos tener en cuenta todo esto pero debemos empezar por meditarlo por meditar lo que aprendemos en las predicaciones de sana doctrina para que no seamos oidores olvidadizos sino hacedores de todo el buen consejo de Dios porque nuestro adversario el diablo impondrá todos los tropiezos posibles para que no escuchemos estas predicaciones no meditemos en ellas y seamos influenciados para ser indiferentes al mensaje así lo olvidemos y sigamos como si no hubiésemos escuchado nada por lo cual supliquemos a Dios en oración para que nos permita atender el culto con todos nuestros pensamientos y afectos dirigidos solo a Él y no desviarnos fácilmente sino que mantengamos la vigilancia y aunque sea grande la oposición que se nos presente fiel es Dios quien a sus hijos les dará también la salida como conclusión debemos saber que este poder engañoso anticristiano se opone a la verdad con la mentira y quien se encuentra detrás de todo esto nada más y nada menos que es el padre de la mentira que es el diablo y lo vemos encabezando un sistema mundano para adoctrinar a la humanidad para cegarla en sus delitos y pecados porque ha rechazado el verdadero evangelio pero Dios Dios lo permite todo esto para juicio aún restringe el pecado y lo permite según el consejo de su voluntad a nuestro Señor no se le escapa nada de su mano por lo cual hoy en día vemos a una sociedad a la cual le han cambiado su pensamiento y la han conducido a hacer un voto de ignorancia voluntaria lo cual es producto de lo que los altos poderes económicos civiles gubernamentales han determinado al decir cambiemos la forma de pensar y controlaremos sus actos y sus resultados por lo cual vemos como el adoctrinamiento social actual tiene el fin de quitar a Dios para destruir la moral objetiva quitar la familia para individualizar la sociedad quitar la identidad de la persona para que quede un cero a la izquierda y quitar el cristianismo para derrumbar toda esperanza ahora que tiene que ver este poder con la iglesia por un lado debemos imitar el ejemplo del apóstol Pablo cuando estuvo en Atenas que al ver el politeísmo el paganismo el orgullo del intelectualismo se detuvo a visualizar la situación en el contexto de su época y les habló conforme a eso para exponer la mentira y revelar la verdad del evangelio debemos orar al Señor para que así hagamos nosotros también por otro lado debemos tener en cuenta que este poder busca entrometerse en la iglesia para oponerse en su santificación e incitarla a la apostasía como ya lo hemos visto así también debe esto llamarnos a mantenernos vigilantes atentos a lo que nos sobreviene manteniendo firme nuestra vocación y elección y reteniendo fielmente la doctrina así que con esto debemos evaluarnos en contraposición de lo que el falso cristianismo y el mundo hacen para así preguntarnos nos dejamos influenciar por el mundo al incorporar ritmos poco solemnes y letras poco teológicas al despertar emociones pero olvidarnos del entendimiento aprendemos teología pero seguimos mirando a nuestro hermano como si fuera más pecador que nosotros y no nos preocupamos por nuestros propios pecados tenemos conocimiento pero se honra a Dios con este conocimiento al producirse frutos dignos de arrepentimiento al velar que nuestras actitudes afectos y pensamientos sean santificados a Dios está nuestro corazón santificando a Dios con lo que hacemos sabemos cuáles son los sacrificios espirituales pero lo hacemos con un corazón cuntrito y humillado procuramos una buena doctrina pero qué formación le estamos dejando a las próximas generaciones para que continúen el legado del verdadero cristianismo y no se desvíen estimados hermanos el poder engañoso se opondrá con todo vigor a nuestra santificación empezando por oponerse a que no nos a que nos dispongamos con atención a oír la enseñanza de su palabra como así mismo a incitarnos a que minimicemos nuestros pecados y caigamos en la autosuficiencia y el orgullo de que hacemos las cosas muy bien para que así no tengamos en cuenta de que estamos inclinados por el pecado a desobedecer al Señor y que descuidemos con esto la vigilancia piadosa que debemos ejercer en busca de la mortificación del pecado y del arrepentimiento genuino contra toda esta oposición que se nos que nos sobreviene tampoco debemos desmayar sino que prosigamos por ver si logramos asir aquello de lo cual fuimos también asidos por Cristo Jesús terminamos en oración amado Padre a ti oramos dándote la gloria y el honor por todo tu poderío por toda tu soberanía para con nosotros porque tú eres el Dios que restringe el pecado y el que lo permite solo para su gloria aún así también hay responsabilidad en el ser humano por rechazar el verdadero evangelio pero gracias te damos como iglesia por tu gracia salvadora para con nosotros por tu palabra que puede enseñarnos y por el Espíritu Santo que puede ayudarnos en la asistencia de nuestra vida oh ayúdanos Padre a no ser oidores olvidadizos sino hacedores de tu buen consejo ayúdanos a que no descuidemos la vigilancia de nuestro pecado sino que podamos entregarnos a ti en verdadera santidad que todas aquellas oportunidades que el maligno pueda ponernos en nuestra disposición nosotros las cometamos conforme a tu voluntad y no a la nuestra oh ayúdanos Señor a ser fieles a tu llamado y a resplandecer ante estas tinieblas del mundo en Cristo Jesús te damos gracias por todo lo que tú nos permites amén